El grupo británico The Cult tituló Hayden City a su último trabajo inspirados en una remera de Carlos Tevez que decía ciudad oculta que el futbolista exhibió luego de convertir un gol cuando jugaba para la Juventus de Italia, su último club en Europa. Él convirtió un gol, se levantó la remera y mostró otra que decía ciudad oculta. Eso me golpeó porque, conociendo sus sentimientos, sabiendo sobre su nostalgia y la barrera idiomática, ahí estaba mostrando el nombre de un barrio de Buenos Aires y no un sponsor comercial, dijo el cantante Ian Astbury al diario británico The Sun. El vocalista además destacó que ser llevado por los sentimientos es una de las cosas más importantes.